This is the big one Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Espere todo el día que la noche caiga Y ahora, uh, uh, uh La noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 El party revienta Que en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 Y el party revienta Y se fue con los del space Vino pa' la casa sin waste Para ver más face to face Dámelo ok Ese culito me lo estudié Ese culito me lo estudié Como para una tesis Como estas tan bueno tu estas crazy Conquista territorio cuando sale con la bestie No dame un besito pa' la selfie Es profesional, esta jugando en primera La baby esta internacional, la conocen afuera Ya supiste mami En que momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran Porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos el aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le dices gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dime si tu crees en mi Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Ya quemo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tu y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, 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 uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los chistros Todo sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Lo CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Agresivo Lo CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a Aria, dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prende Conmigo el party nunca se suspende Llego a ma' casa, soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Ey, la cuatro AM, la cinco AM Con esa bebé yo no frené La invité al after porque se parte Que bueno darte y date otra vez La lleve pa' Neko y quedó amando el sol Ahora está pidiendo que le asume al tour Tomando algo rosa que no hay machine boom Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gata Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice setenta, treinta Y el party revienta Me hace un cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice setenta, treinta El party revienta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Que esta noche te suelta Lenta Esa es la noche te suelta Y no te diste cuenta